Seguridad Pública Comunica El maestro Jorge Enrique González Nicolás participó en un encuentro de análisis de información y colaboración en donde se ratificó el compromiso de trabajar en coordinación. La reunión tuvo como sede las instalaciones de la patrulla fronteriza en el vecino país hasta donde llegaron representantes de corporaciones y agencias de ambos lados de la frontera como el CBP, el ICE, FBI, Border Patrol y Policía del Paso, Texas, Solan Park y Las Cruces. Por parte de México estuvieron presentes la Policía Municipal, la Policía Federal, el CISEN, Migración y Personal de la Aduana Fronteriza. Durante el encuentro binacional las autoridades estadounidenses reiteraron el compromiso y la confianza que existe con las corporaciones y sus titulares que mantienen el interés y la responsabilidad de llevar un trabajo de coordinación y acompañamiento cada vez que así se requiera, dijeron los representantes de cada una de las instituciones de seguridad, revalidando sobre todo la relación que existe con la corporación local y recalcaron la coordinación que ya existe con los mandos y titulares de cada una de las dependencias. Se vieron temas de gran interés de ambos países como lo son el análisis de resultados de trabajo, planeación, estrategias a realizar en base a tratados y convenios internacionales que se mantienen vigentes y acordaron reuniones periódicas de coordinación para mantenerse siempre en comunicación y apoyándose en las dos fronteras. El día de hoy tenemos la nota de un hombre que llevaba un revólver cuando fue arrestado por policías municipales en la colonia Melchorocampo. Luego de incrementar la presencia policial y patrullajes preventivos en la ciudad, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de un sujeto acusado de presuntamente tener en su poder un arma de fuego abastecida con varios cartuchos útiles. Este hecho ocurrido en la colonia Melchorocampo. La detención se registró a las 22.40 horas del sábado en el cruce de las calles Fernando Montes de Oca y Plan de Guadalupe, en la colonia antes mencionada, luego de que los agentes preventivos se encontraban durante su recorrido de seguridad, cuando se percataron de que un sujeto se mostró nervioso al momento de ver la unidad policíaca, quien intentó retirarse del lugar a toda prisa, por lo que se le dio alcance para verificar que todo se encontrara en completo orden, siendo entonces al momento de aplicarle una revisión, se le localizó entre sus pertenencias un revólver calibre T57 milímetros con un cilindro abastecido con seis cartuchos útiles, por lo que inmediatamente Adrián TR, de 36 años de edad, fue puesto bajo arresto y consignado ante la autoridad investigadora para que sea ahí en donde terminen las responsabilidades por tener en su poder el arma de fuego. En otra nota les comento que policías municipales resguardaron a una niña guatemalteca de nueve años en el puente internacional del centro. Bueno, pues esto gracias a la presencia policial que mantienen los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en el primer cuadro de la ciudad, quienes realizaron el aseguramiento y el resguardo de una niña, como les comentaba, de nueve años que emulaba por las inmediaciones del puente internacional Santa Fe. La menor comentó que es originaria de Guatemala y que se llama Fabiana y que una prima la trajo hasta el puente internacional del centro de la ciudad porque según dijo iba a reunirse con sus papás que se encuentran en Estados Unidos. La menor fue asegurada por los policías preventivos y llevada a la estación de policía del distrito Universidad en donde el personal de la Oficina de Trabajo Social se encargó de recibirla y atenderla para después de hacer una revisión médica por parte de los doctores de la Secretaría fue puesta a disposición de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social de este distrito judicial bravos para que sea ahí en donde den parte a migración y le den seguimiento al caso. En otras noticias que maneja la Secretaría de Seguridad Pública Municipal les comento que hubo otro detenido por realizar daños dolosos en contra de un vehículo Uber. Esta persona le hizo los daños con un bat de béisbol. Pues bueno, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de un sujeto que fue acusado de presuntamente haber ocasionado daños de consideración a un vehículo de transporte privado Uber. Esto ocurrió en las emisiones de fraccionamiento Parajes del Sur. La detención se registró a las 02.07 horas de la madrugada del sábado en el cruce de las calles Tierra y Fuego y Mesa Central de la Colonia antes mencionada. Luego de que se atendieron un llamado recibió en el Centro de Emergencia y Respuesta al 911 donde reportaron una riña en la vía pública por lo que acudieron agentes municipales hasta el lugar del reporte en donde se entrevistaron con la víctima la cual denunció que minutos antes un chofer de transporte público lo agredió utilizando un VAT quebrándole los cristales de su vehículo por lo que inmediatamente los elementos municipales ubicaron y pusieron bajo arresto al presunto responsable quien se identificó como Daniel S.R. de 23 años de edad quien fue puesto a disposición de la autoridad investigadora una vez que fue llevado al Distrito Universidad para presentarlo ante el juez de Barandilla y de ahí consignarlo por parte de los policías municipales ante la Fiscalía General del Estado. En otras notas también les comento que tenemos un detenido que tenía en su poder una camioneta robada esto luego de que se incrementara la presencia policial y patrullajes preventivos en la ciudad agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron el arresto de un sujeto que fue sorprendido cuando manejaba una camioneta con reporte de robo la detención se registró durante la madrugada de ayer en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Oro de la Colonia Mención luego de que los preventivos se encontraban en su recorrido de seguridad cuando se percataron de una camioneta Ford Ranger en color gris de modelo antiguo que era conducida sobre el límite de velocidad permitido ponía en riesgo su integridad y de terceras personas por lo que inmediatamente fue abordado por los policías preventivos para verificar que todo estuviera en completo orden pero fue al momento de realizar una revisión a los datos generales del vehículo cuando la serie arrojó en el sistema Plataforma Juárez que contaba con reporte de robo del día 21 de octubre del presente año posteriormente les comento que quien tenía en su poder el vehículo identificado como Saúl de 19 años de edad fue puesto bajo arresto y consignado ante la autoridad investigadora para que así hayan donde terminen responsabilidades por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo en otro tema les comento que llevan policías municipales clases de boxeo para fomentar el deporte en senderos de San Isidro pues bueno, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del grupo 16 fomentaron la convivencia sana, el deporte y la activación física por medio del boxeo con los menores y adolescentes de senderos de San Isidro y Urbilla del Prado dicho evento se llevó a cabo a las 9 horas del sábado en la escuela primaria José Fortis de Domínguez en donde los agentes preventivos se encargaron de iniciar la actividad con calentamiento físico para dar paso a las demostraciones y clases de boxeo impartidas por instructores voluntarios de la escuela Man Empire Boxing Club esta actividad se llevará a cabo con los habitantes de senderos de San Isidro y Urbilla del Prado quienes tienen la intención de fomentar los buenos valores en los niños y jóvenes sobre todo mantener una buena relación entre los vecinos alejando a los pequeños y jóvenes de la delincuencia y adicciones comentó el agente Soria quien es el encargado de dicha actividad en el grupo 16 por su parte los menores estuvieron muy participativos en cada una de las actividades donde pudieron mostrar sus dotes y habilidades para el deporte sobre todo la disponibilidad de aprender en equipo cabe mencionar que el próximo sábado se intensificarán las clases y verán que el boxeo no es solo un deporte de contacto sino también de disciplina constante cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de los diferentes grupos preventivos con que cuenta atiende a la ciudadanía en general en diversos sentidos desde llevar información preventiva hasta la realización de talleres y actividades dinámicas en conjunto en pro de la ciudadanía esto es todo por hoy, espero que sea de utilidad la información esto es Seguridad Pública Comunica Secretaría de Seguridad Pública Municipal